El próximo 4 de abril finaliza el plazo para participar en la séptima edición del Premio Literario Cartas de Amor Ciudad de Torlavega, organizado por la Concejalía de Cultura que dirige Juncal Herreros. Un certamen ha dicho que pretende fomentar la creatividad y contribuir a potenciar el género epistolar, en concreto el de las cartas de amor, que debido a los avances tecnológicos ha ido perdiendo uso. Según ha informado, la responsable de Cultura pueden concurrir a este certamen todas las personas que lo deseen, independientemente de su edad y lugar de residencia. Las cartas no podrán tener más de 700 palabras y el plazo de recepción de originales finalizará el 4 de abril. El tema de las cartas de amor ha de ser amor en cualquiera de sus variantes, incluido el desamor, y los trabajos deberán dirigirse a la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas. Respecto a los premios, Juncal Herrero ha recordado que se concederá un único premio de 1.000 euros y ha anunciado que como novedad se van a conceder dos accesis honoríficos sin premio en metálico, que pretenden reconocer la calidad de los trabajos presentados. Además, el Ayuntamiento podrá publicar la carta ganadora o emplear su texto en cualquier programación cultural o acto lúdico que lo desee sin que el autor tenga sobre esas ediciones ningún derecho. Por último, la Concejala de Cultura ha animado a todas aquellas personas que les guste escribir a que participen y envíen sus cartas de amor o desamor. En la pasada edición se presentaron a este premio literario 60 trabajos.